... Sí, siguiendo con nuestra programación, hoy nos tocaba cubrir esta área. Hicimos un pequeño cambio en la programación, ya no trabajamos miércoles, jueves y viernes. Quisimos hacer un experimento, hemos encontrado que los días de semana vemos muchas casas cerradas en las colonias. Y por eso quisimos probar, el operativo comenzó viernes, sábado y probablemente lo extendamos hasta mañana. Hoy estamos en el sector de Calpules, en medio de este sector están las autofidinas del tránsito y con mucho gusto las estamos fumigando también. Encontramos más casas abiertas porque la gente que trabaja está en sus casas. Es importante que la gente entienda que estos operativos estamos todos bien identificados, andamos en grupo, andan vehículos de la alcaldía municipal con nosotros. Todas las personas de la alcaldía andan con su chaleco, con su carnet, porque en algunas colonias se han dado algunos casos, algunos malentendidos. Las personas amigas de lo ajeno han querido aprovecharse. Andamos cumpliendo nuestro trabajo por instrucciones de nuestro alcalde, trabajando todas las semanas, tres días de la semana, e incluso a veces los fines de semana, para provocar un cambio en esta enfermedad que ya casi está controlada. En otras ciudades, Zika está provocando estragos, San Pedro Sula vamos al control. Todavía encontramos casos de dengue, chikungunya y Zika, pero vamos hacia el control completo de estas enfermedades vectoriales. En estas tres colonias, más o menos un aproximado de 400, 500 casas entre cada una, un promedio de arriba de los 1.000, 1.200 casas. Es una meta que nos proponemos en cada operativo, no menos de 500, pero como le digo, el problema es que al intervenir la colonia encontramos casas cerradas. Por eso es que hoy decidimos intervenir un sábado. Vamos a ver qué respuesta nos dan, pero lo más importante es que la gente entienda y conozca que a partir de la otra semana, y gracias a la ayuda del señor presidente y nuestro señor alcalde, ya van a empezar a trabajar 400 personas en San Pedro Sula, completamente y exclusivamente en el combate de Zika. Es un empleo que le dio la presidencia de la república con Chamba Vivir Mejor, y ya están capacitados, ya están distribuidos, y ya el lunes comienzan a trabajar en sus respectivas comunidades, y ahí es donde vamos a ver un cambio más completo y más permanente.